Música Música Miércoles de la 29, semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprenden que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro preguntó, Señor, ¿has dicho esta parábola para nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿quién es el administrador fiel y solicito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda al llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas, a comer y a beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. El que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A la comparación de ayer, los criados deben estar preparados para la vuelta de su Señor. Añade Jesús otra. Debemos estar dispuestos a la venida del Señor, como solemos estar alertas para que no entre un ladrón en casa. La comparación no está en lo del ladrón, sino en lo que a qué hora viene el ladrón. Pedro quiere saber si está llamado a la vigilancia. Jesús le toma la palabra y le dice otra parábola, en la que los protagonistas son los administradores, los responsables de los otros criados. La lección se condensa en la afirmación final, cuando dice, al que mucho se le confió, más se le exigirá. Todos tenemos el peligro de la pereza en nuestra vida de fe, o de la tibieza. Hoy nos recuerdan que debemos estar vigilantes. Las comparaciones del ladrón que puede venir en cualquier momento, o el amo que puede presentarse improvisadamente, nos invita a que tengamos siempre las cosas preparadas. No a que vivamos con angustia, pero sí con una cierta tensión, con sentido de responsabilidad, sin descuidar ni la defensa de la casa, ni el arreglo, o el buen orden de las cosas que dependen de nosotros. Si se nos ha confiado alguna clase de responsabilidad todavía más, no podemos caer en la fácil tentación de aprovecharnos de nuestra situación para ejercer esos modos tiránicos que Jesús describe tan vivamente. La venida del Hijo del Hombre puede significar también aquí, tanto el día del juicio final, como la muerte de cada uno, como también esas pequeñas pero irrepetibles ocasiones diarias en que Dios nos manifiesta su cercanía y que sólo aprovechamos si estamos despiertos, si no nos hemos quedado dormidos en las cosas de aquí abajo, el Señor no sólo nos visita en la hora de la muerte, sino cada día, a lo largo del camino, si sabemos verle. En el Apocalipsis, el ángel le dice a los cristianos que vivan atentos, porque podrían desperdiciar el momento de la visita del Señor. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Sería una lástima que no le abriéramos al Señor y nos perdiéramos la cena con él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!